Mucha dedicación obviamente de nuestros doctores, enfermeras, de todo el personal que trabaja acá en el hospital y nosotros del lado del municipio, bueno, Federico haciendo todas estas obras nuevas que hacía falta en el hospital, más las que se vienen. Así que bueno, desde el consejo nosotros acompañamos todo esto nuevo que se está haciendo. Bien, hablábamos con el intendente en días pasados y nos comentaba esta técnica de trabajar por etapas. Esta sería la conclusión de la primera, pero como bien decía, faltan todavía tres etapas más, todas destinadas al centro de salud. ¿En qué nos va a beneficiar a nosotros, a los vecinos? Bueno, son, como dijo Federico, varias etapas. Terminamos con la parte del quirófano, que no tendríamos hoy un quirófano habilitado, por ende vamos a tener uno. Ese quirófano va a llevar muchas reformas, son muchas cosas nuevas que van pidiendo a medida que pasa el tiempo, que se van haciendo mejores los quirófanos. Así que bueno, terminaríamos ahí. Y beneficio para el pueblo en todo. Si Dios quiere, la intención nuestra, como prometimos en campaña, es empezar a hacer los partos acá, serán partos programados. Ojalá algún día se pueda hacer alguna intervención mínima, ¿no? Pero que se pueda hacer. Pero para esto necesitamos un quirófano que esté en condiciones. Ese sería el último paso. Bueno, y sala de mujeres, algo nuevo. Y seguimos, van a seguir acomodando otras partes del hospital, que hace falta actualizarlas, ¿no? Y aquí vemos, ¿no? Todo señalizado, cumpliendo con todas las normas de seguridad, pintura especial, todo lo que se pide para una mejor atención de quienes eventualmente deban pasar por estas camas, ¿verdad? Exacto. Todo como corresponde, como tiene que ser. Como así pasó en el asilo, que Federico tuvo que reformar bastante. Y el municipio, que es plata de todos, acomodar el asilo en todo lo que le hacía falta. Bueno, acá nosotros cuando hacemos algo nuevo, siempre es hacerlo como corresponde, como debe ser. Ya lo he mostrado en el asilo. Bueno, ahora lo estamos mostrando acá. Y así con todo lo que vayamos haciendo en el hospital. A modo de corolario de esta nota, una pregunta personal. Han pasado ya tres años de gestión, el equipo de trabajo está más que conformado, lo vemos con las obras. ¿Y cómo es? ¿Cómo es ser parte de este equipo de trabajo? ¿Cómo es ser parte de esta coordinación en equipo, no? Creo que la palabra clave es esa. Nosotros, bueno, como todos saben, la mayoría no estábamos interviniendo en la política. Empezamos a partir de ahora en esta gestión, acompañando a Federico. Y es algo que fuimos aprendiendo a medida que pasa el tiempo. Y, bueno, hoy en día ya se trabaja, como decimos, en conjunto. Uno va aprendiendo cómo debe trabajar. Y, bueno, todo esto es la alegría de haber participado. Todo esto uno lo va llenando por dentro. Decir, bueno, para algo estamos, para algo vamos a estar estos cuatro años. Y a medida que vamos inaugurando obras, uno se siente más satisfecho, ¿no? Y se siente algo positivo por el cual participó y pasa dentro de estos cuatro años en el municipio.